Dime cómo vivo sin ti Cómo puedo alejar esa nube de recuerdos Que se apodera de mí Y me hace pensar en ti a cada momento Es que desde que no estás Mi corazón casi ya no late Jamás volvió a ser igual Venías a vibrar como no hacías antes Dime cómo vivo sin ti Si eres tú porque respiro mi único motivo Dime cómo vivo sin ti Sabes que te necesito siempre aquí conmigo Dime cómo vivo sin ti Que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Si tú ya no estás junto a mí Dime cómo sobrevivir Sin perder la ilusión de tenerte de regreso Es que desde que no estás Mi corazón casi ya no late Jamás volvió a ser igual Venías a vibrar como no hacías antes Dime cómo vivo sin ti Si eres tú porque respiro mi único motivo Dime cómo vivo sin ti Sabes que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Dime cómo vivo sin ti Si eres tú porque respiro mi único motivo Dime cómo vivo sin ti Sabes que te necesito siempre aquí conmigo Dime cómo vivo sin ti Que morir me da lo mismo si tú ya no estás junto a mí Si tú ya no estás junto a mí Si tú ya no estás junto a mí Oh 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 Gracias por ver el video.